No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No creas que no me daba cuenta de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el año Tú estabas embriagada de falso, mujer Ahora es tiempo que sigas andando sin ti, andando Abandono tus besos y tu cuerpo, ¿qué tal? Como se yo renuncio al talón que saciaba mis ansias Te dejo porque más, ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes del fiel Me fallaste, tú no sabes, eres Me fallaste, ya tú no caminarás Me fallaste Ahora es tiempo que sigas andando sin ti, andando Abandono tus besos y tu cuerpo, ¿qué tal? Tanto gozo de mucho al talón que saciaba mis ansias Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mi sentimiento Me fallaste, tú no sabes querer Y es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es el fiel Me fallaste, tú no sabes querer No, no venga pidiendo disculpas, querido No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Y es que, tú no sabes querer Y es que, tú no sabes querer Y es que, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo El amor me dará lo que pido Ya lo es Me fallaste, muchacha Pero te voy a decir Me fallaste, no fallarle a mi cariño Me fallaste, a la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Oye, mírame, fallaste Oye, oye, mírame, fallaste Andá ya tú Muchas gracias, que te lo bendiga Chao